Pues nada, yo soy voluntario de una asociación que se llama La Huertecica, que trabaja con drogodependientes. Entonces, los voluntarios de La Huertecica, pues ayudamos a que los chavales que están en ese mundo den el paso hacia dejarse el mundo de la droga. Somos el enganche entre su mundo, que es un mundo muy cerrado, el mundo de la droga, y el mundo de la sociedad que nosotros vivimos, que nosotros, la gente más común. Yo lo hago, como siempre digo, de una forma egoísta, porque realmente estas cosas te dan más de las que tú das. Tú das tu tiempo, pero luego ellos las ves por la calle, te saludan, que están bien, con su familia, y es una satisfacción que te da más del poco tiempo que tú puedas dedicar. El voluntariado, yo siempre lo he dicho, es una cosa egoísta. Y bueno, es una cosa dura, pero a mí me gusta bastante.